Luego de un intenso trabajo de limpieza y reemplazo de durmientes en la vía Ferria, fue posible un recorrido demostrativo de 8 kilómetros entre Portobaras y Yanquiwe, en el marco del regreso del tren. En la actividad participaron organizaciones sociales, junto a representantes de la empresa de parocarriles y autoridades de la zona. Un emotivo reencuentro, con un medio de transporte añorado por la gente, y hoy vital para mejorar la conectividad entre las comunas vecinas. Yo me crecí viendo el tren desde Xica, vivíamos muy cerca de la línea y todo, pero nunca tuve la oportunidad de subirme al tren, entonces por eso es mi emoción ahora, ya después de 50 años, subirme al tren, es como algo muy emocionante. Yo creo que es un hito, es un momento bastante ritual, de volver un poco a la idea del traspaso por las fraderas, por los campos, uniendo dos comunas, que no están unidas, de alguna manera digo, por el lago. Y no sé, como arquitecto, además el grupo que inició esto, que es Parque Sur, Parque Estación, son arquitectos que se empoderaron y empoderaron a la comunidad para poder moverlas, articular a distintos actores para que esto volviera a ser. El proyecto considera varias etapas hasta alcanzar la recuperación total, no tan solo de la vía férrea, sino que además estaciones instaladas en las ciudades consideradas en el tramo. Primero porque hemos desarrollado y puesto también en valor una estación en Puerto Varas, con el esfuerzo de toda la comunidad, conducido por cierto por su alcalde. Y ahora estamos haciendo este primer viaje experimental, mañana también vamos a tener unos viajes demostrativos para la comunidad, para la gente, para esta conexión Yanquíhué-Puerto Varas. Y entonces cuando estamos ahora en Yanquíhué, donde también estamos reconociéndonos con la gente, mirándola con la alegría que esto demuestra, nos damos cuenta que los trenes son parte constitutiva del alma de los chilenos. Desde los municipios sureños e insertos en este plan, valoran que al fin, al menos en estas inversiones, las regiones sean escuchadas y consideradas después de años y recursos que generalmente estaban centralizados en la capital. Sí, yo creo que esto no es un hito solamente para Puerto Varas, Puerto Montt, Yanquíhué, ni tampoco para las regiones, es un triunfo de las regiones. Hemos visto por décadas cómo se invierte mucho recurso en poder montar sistemas de transporte público en la región metropolitana. Y en eso las regiones quedábamos postergadas. Hoy vecinos de Puerto Varas tienen que pagar 6.000 pesos para poder ir a trabajar a Puerto Montt. Y eso no es calidad de vida. Por lo tanto, me siento muy emocionado y agradecido de la mirada que se está impulsando a nivel de gobierno y ferrocarriles del Estado de poder descentralizar el transporte público. Bueno, nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo junto con la empresa de ferrocarriles del Estado, el Ministerio, tanto a nivel regional como a nivel central, desplegado con los equipos técnicos para abordar los distintos desafíos en materia de conectividad, de intermodalidad también. Hemos trabajado de forma seria, responsable, y por supuesto vamos a seguir abordando los desafíos que permitan dar sostenibilidad al proyecto. Recordemos que la Municipalidad de Puerto Montt, a través de su alcalde y concejales, además de organizaciones sociales y la comunidad, han sido los principales gestores de lograr el regreso del tren. El proyecto considera hoy un servicio ferroviario con una extensión de 27,4 kilómetros, con cuatro estaciones ubicadas en Yanquihua, Puerto Varas, Alerce y Puerto Montt.